Gracias por ver el video 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 ¿Se reconoce? ¿Realmente es una labor reconocida? No es una labor reconocida Porque como te comenté anteriormente El actual equipo de gobierno Pues no cuenta o cuenta prácticamente nada Con los barrios Por lo tanto Si no promueve o no participa En dicho barrio Al final Es nula La aportación Y No No está compensada Ni se reconoce mucho menos Que quieran Que quieran hacer participar A los A los propios vecinos y vecinas De cualquier barrio Te hablo por ejemplo Te pongo un ejemplo claro Que yo Tengo la edad que tengo No soy Ni tan joven Ni tan viejo Pero una romería Como la de San Juan Es triste Es triste Que yo Que he visto Muchas romerías Y que me gusta La romería Que no participe En los barrios De Telde por ejemplo Eso Deja mucho que desear Hablamos de una romería Que Hace unos años Bastantes años Era una de las mejores romerías Donde venía mucha gente De fuera De la romería Ya prácticamente Está desaparecido Y eso es Pues problema De participación Con los barrios La verdad que sí Me hace una reflexión Lo que pasa en Barsequillo Que es en la romería Por ejemplo De San Miguel En el cual Los diferentes barrios Participan Y la carroza Que gana el concurso Es la que representa El municipio En la romería De la patrón De la Vija del Pino Así es Y es un reconocimiento En una fiesta patronal Como la fiesta de San Juan Es básico Yo creo que es básico Y no se está haciendo Oye Norberto ¿Y da ese paso ahora A la política? De integrarte En una agrupación Como es la agrupación La verdad que Siempre me ha gustado La política Siempre He tenido Esa inquietud Después de Haber estado Tanto tiempo Como habíamos hablado En el movimiento vecinal Siempre he tenido Esa inquietud Y la verdad que Hasta hace cuatro años Nunca decidí Tomar el paso Pero hablando Con Alejandro Comentándome el proyecto Que tenía Para Para esta ciudad Creí que era mi momento En esas elecciones Participé de apoderado Y bueno No No pudo ser No pudimos estar En el gobierno Y claro Hace un año Año y medio Pues Se sentó A hablar conmigo Y Me propuso Que si quería Estar dentro De De la ejecutiva Que quería contar Conmigo Y No me pude negar Porque Como te dije Ya el proyecto Lo había leído Y Sabía perfectamente Cual era Y la verdad Que estaba Convencido De que Era mi momento De ayudar A la ciudad Y De Intentar que Telde Pues deje de ser La ciudad dormitorio Que está haciendo Desde hace unos años Es la pesadilla No más que dormitorio Así de claro Pero ¿Por qué el Partido Socialista? Pues La verdad que Me llamó mucho la atención El proyecto en sí Como te dije Es un proyecto La verdad Bastante cercano Es un proyecto social Donde Se necesita Mucho trabajo Y dedicación De día a día ¿Vale? Y yo creo Que la ejecutiva En la que Me encuentro Ahora mismo Encabezada Por Alejandro Tenemos esas Capacidades Y esas ganas Después del Barapalo Que sufrimos Hace cuatro años De Cambiar Telde De que Telde Pase a ser parte De los ciudadanos De que no sea Telde El ayuntamiento No, no Telde son Los ciudadanos Somos todos Y ese proyecto Va encaminado Hacia Hacia eso Y que destaca tú De Alejandro Ahora que no nos ve nadie De Alejandro Ramos Guerra Alejandro Como ya Pasaba hace cuatro años Creo que es una persona Que conoce Muy bien El municipio Que conoce muy bien La política municipal Como también Hace cuatro años Es una persona Muy bien preparada Y El gran paso Que ha dado él Este año Ha sido Su capacidad De gestión Si ya tenía Esa capacidad De gestión Hace cuatro años Ahora después De De lo mal Que lo nos pasado Y lo bien Que se ha superado Con el tema De los ERTE Estos dos años De pandemia Porque ha sido Un trabajo Bastante duro En el que Cuando todos Estábamos Pues sin poder Salir de casa Esa persona Estaba gestionando Gestionando Muchísimas empresas Para que no Para Bueno Para que el archipiélago Porque no trabajaba solamente Para la isla de Gran Canaria Para que el archipiélago Pues pudiera subsistir Y ahí están Los hechos Esa capacidad De gestión Ahora mismo No la contempla Ninguno de los candidatos A la alcaldía Del ayuntamiento de Telo Y por eso Creo que Alejandro Es el La persona Que debería De De llegar A ser alcalde Uy Y hablando De La Majadilla ¿Cómo está El barrio De La Majadilla? ¿Qué te puedo decir Mi barrio? Mi barrio Para mí Es lo mejor Si es verdad Que Yo lo definiría Como una piña Como una piña O sea Nosotros Si es verdad Que Solicitamos Cualquier tipo De Ayuda económica Para las fiestas Ahí están los vecinos Ayuda logística Porque hay algo Que se ha roto Y nos lo citamos Ahí están los vecinos Apoyo anímico Total Total En cualquiera De las cosas Que se hagan En ese barrio La verdad Que Todo el mundo Participa Prueba de ello Es la Majadilla Trail Que la llevamos Haciendo varios años Y ese apoyo anímico Que te digo Viene reflejado En hace dos años Cuando justo Antes de empezar Esa carrera Con todos los corredores Ahí Todos los vecinos En la calle Se suspende Ese fue Un día Mal suspendido Si, si Muy mal suspendido Todo se ha dicho Así de claro Ese fue un día Donde necesitamos El apoyo Pero Máximo Y lo tuvimos De todos Y cada uno De los vecinos Y de toda Gran Canaria Así de claro Y de todos Deportistas Así de claro Que reconocía Ese sacrificio Y esa labor De organizar Ese evento Y por causa ajena De ciertas personas Que no merece la pena Entrar en materia No, no, no Mejor que no Entrar en materia Pero no está Pero no está en la altura Que tiene que estar Que cuando se está Dentro de una administración Se está para trabajar Con los vecinos Y vecinos Y lo que no se puede Es faltarle al respeto A una organización Que ha organizado Este evento Y faltarle al respeto A todos los deportistas Que se daban la cita Los cuales Denunciaron por activa Y por participa Ese malestar Porque ya no era No de la organización Sino de la administración Que no supo estar A la altura Y eso es Patético Así de claro Así es Y es Un momento muy duro Para el barrio Muy duro para la organización Entre las que me encuentro Y la verdad Que lo pasamos muy mal Pero bueno Pero bueno Ya pasamos página Y gracias a Dios Este último año Se pudo celebrar Y salió todo muy bien Efectivamente Y cada vez Los nietos de San Imanchip Van subiendo el listón Pues todavía La organización De este evento Cada vez El listón Va subiendo Más arriba Así es Y es importante Que se nombre Telde La majadilla Porque hay un evento Deportivo Es que Es que nunca reconocemos El que se organiza Un evento La economía No solo que se genera En ese evento Sino alrededor De ese evento Que es importante Y no solo en ese barrio Sino en la ciudad en sí Es el nombre de la ciudad Viene gente de fuera Que se aloja en Telde O sea Comen en Telde Por lo tanto Dejan dinero en Telde Pero como dice el dicho No más sorda Que el que no quiere ver Ni más sorda Que el que no quiero ver Oye Y hablando de la majadilla Recibe Un barrio Como la majadilla Vamos a hacer Porque me gustaría saberlo ¿No? Recibe los servicios Que se merece Un barrio Como la majadilla Un barrio Que como dice Es una piña Los vecinos Cuando hace falta Ahí están los vecinos A su vez Recibe eso Los servicios Que se merece Yo sinceramente Lo que recibe El barrio La majadilla Es Totalmente lo mismo Que lo que recibe Cualquier otro barrio De la ciudad de Telde Y en este caso Es abandono Solo tienes que verlo Con darte un paseo Por cualquiera De los barrios Pero yo que Que estoy en la majadilla Te puedo decir Que tenemos necesidades De hace bastantes años No solo esta legislatura Sino la anterior Todavía sin Sin subsanar Se han dejado De hacer actividades En el barrio Por ese problema Y al final Llega un punto En el que te sientes Abandonado Con Bueno Porque he hablado Con el presidente De la asociación De vecinos No se ni cuantos Escritos Con su Compulsado De que Está recibido Por el ayuntamiento Nada Nos pondremos En contacto Con ustedes Si se ponen En contacto Le dan largas O no hay Día para ninguna Reunión Y así van pasando Los años Y así está El barrio De la majadilla Y así está Muchísimos barrios Por no decir Que yo creo Que todos En Telde Si algo La verdad No hay discriminación En esta ciudad De Telde Por este gobierno Los baches En la carretera La majadilla Está centro de baches O también tiene Sub baches La majadilla Llega pidiendo Desde hace Como cuatro años Atrás Más de cuatro años Un asfaltado Digno En el barrio Y resulta Que van a llegar Las elecciones Y en ese famoso Libreto Donde salen Calles que van a faltar Ahora A seis meses Vista de las elecciones Hombre No son todas No son todas las calles De todos los barrios Que necesitan Son algunas Para decir Bueno Estuve aquí Asfaltando Hombre Las que se ven Esto es como Ahí está Las que se ven Porque como te digo En el barrio De la majadilla Tenemos Aparte de esas dos calles Que salen ahí En ese famoso Libreto Tenemos una calle Que es bastante importante Porque lleva O sea No se ha faltado Nunca Por problemas De no saber A quien pertenecía La parte privada Que coge esa calle Hasta que un trabajo Bastante currado De la Directiva De la asociación De vecinos Ha dado Con los dueños Han hablado Con ellos Y les ha dicho Que sin problema Se puede asfaltar Esa era la pega Que le ponía Hace no se cuantos años El ayuntamiento Al barrio de la majadilla Por esa calle La calle Francisco Presbicio Sos Que está en la zona Del barranco ¿Qué pasa? La asociación De vecinos Da con los dueños Habla con ellos Y le dice Que sin problema Ninguno Se puede asfaltar Toda la calle Se habla Con el ayuntamiento Y caso omiso En las últimas lluvias Hubo un derrumbe Hubo un desprendimiento Se llamó al ayuntamiento Se le mandó fotos Que no podía pasar La gente por ahí Que bajaban caminando En esa zona De la carretera Nadie hizo caso Pues tuvieron que ir Un fin de semana Como te dije Los vecinos del barrio A limpiar toda esa Subida Que va desde La calle Francisco Presbicio Hasta Doña Luisa Que es la principal Da un poco de pena Y es lo que te digo Al final Lo que sentimos Es amándolo Más que pena Vergüenza Que la gente del barrio Tenga que subsanar Los problemas del barrio Cuando eso Toca Sí o sí Vamos Se cae por su propio peso Que tiene que tocarle Al ayuntamiento Hombre Es lo que Si no le toca Al ayuntamiento A lo mejor le dice Que es del cabildo Como el semáforo De Dinama En este caso No pueden decir eso En este caso No toca Pero es que Fíjense por donde Que ya esto Es más vergonzoso Que ustedes Hagan una labor Desde la asociación De vecinos Una labor De información Una labor De contactar Con los propietarios Y los propietarios Y decir Oye miren No hay ningún problema Vamos a hacer esto Y que ustedes Ese trabajo Se lo den ya Echito Y mira Toma Aquí lo tiene Y que se le den Las pardas A los vecinos Y vecinas Es que Sin más Dígame dónde está El alquitrán Que ustedes lo ponen Claro, claro, claro Es que Por lo menos es Ya que nosotros Pues déjame el alquitrán Si no lo quieres poner Déjamelo ahí Yo lo pongo Es que Te comento más En el año 2018 Creo que fue Si no recuerdo mal La cancha de la majadilla Tenía Vamos Agujeros Árboles en medio De toda la cancha Después de No sé ni cuántas Quejas Al ayuntamiento Fotos Y Un sinfín De De Notas Del presidente De la acción De vecinos Sin ninguna respuesta Van a llegar Las fiestas del barrio Todos los años Se hace un campeonato De futbol sala ¿Qué hicieron los vecinos? Sacaron de su dinero Compraron cemento Sacaron herramientas Cortaron todas Las matojas Que habían ahí Le pusieron cemento A toda la cancha Para que se pudiera realizar En las fiestas De la majadilla Un campeonato Fútbol sala Eso sí que es triste Pues desde ese año Desde ese año La cancha No se ha tocado Nada Nada No tenemos luz A partir de que se hace De noche Ya no se puede jugar En esa cancha Y prácticamente Lo que es el suelo De la cancha Está inservible O sea Lleno de agujeros De rajas De matos Que vuelven a salir Porque por mucho Que tú cortes Y pongas Por lo cual Eso es que el deporte Salud Practicar deporte En esa cancha No es muy saludable Quedó poco de tel De la ciudad Del deporte Me acuerdo Que yo también Participé en eso Con el ayuntamiento Y al final Pues la bandera Esa que fueron A buscar A Bruselas Pues yo no sé Donde los llevaron A los que vinieron A valorar A tel Para organizarnos Unas olimpiadas Oye Pero con ese conocimiento 20 años En las organizaciones Juveniles Asumiendo Viviendo los problemas ¿En qué Se podría Aportar Para solucionar Todos esos problemas? Ahora mismo En tel Lo que hace falta Es Poder de gestión Sin gestión No vamos a ningún lado Y hoy en día No hay Nada Cero gestión En el ayuntamiento Otra muestra Que te puedo dar Perfectamente Cero gestión En instalaciones deportivas Montones De instalaciones deportivas Abandonadas Tanto para gente Joven Como para gente adulta Que quiere iniciarse En el deporte O que quiere O necesita Una actividad física Porque su salud Se lo pide Y no tenemos Instalaciones No tenemos Tenemos Dos piscinas Municipales Cerradas Dos pabellones Cerrados Campos de fútbol Uno sin luz Otro Que no pasa El ayuntamiento Arreglar el césped Desde el año Que no sabemos Cuando Eso pasa Con las instalaciones Deportivas Pero Aún no más En la cultura Lo mismo Tenemos Una casa de la cultura Que se hizo En su momento Para que las asociaciones Juveniles Estuvieran ahí Para que Las asociaciones Culturales Que había En algún barrio Pudieran De juegos Que hay Juegos de mesa Y tal Pudieran estar ahí Y al final La casa de la cultura Se usa para Actos específicos No la está usando El pueblo La tiene Cerrada Y en algún acto Específico Se hace en la casa de la cultura Cuando Debería ser un punto De encuentro Para toda la juventud Que hay muchísima juventud Muchísima También la tienen Inservible Entonces Al final Esa falta de gestión Es la que hace Que Telde esté Como está Habla de instalaciones Deportivas ¿Qué opinión Tiene del tema De Porque parece ser Que si algo Podemos destacar Y que en este caso Yo creo que En esta legislatura El consejero De deporte Pasará la historia De cerrar Instalaciones Deportivas Entre ellas Lomo Pollo Lomo Pollo Es un tema ya Encima que Es una instalación Deportiva Donde Teníamos Deportistas De primer nivel Que se han tenido Que ir a otros municipios A entrenar Es una instalación Que para ahora Volver a abrir Va a costar Muchísimo Porque Los permisos Para una actividad De campo de tiro Son O sea Pueden tardar Pero muchísimo Lo que no están creciendo Entonces Se podía haber evitado Ese cierre Con gestión Con gestión Y con un poco De querer De querer Que nuestros deportistas Sigan En nuestra ciudad De Terde Lomo Pollo No era solo No era solo El centro Deportivo Internacionalmente Muchos deportistas Olímpicos Y olímpicas Hacían su preparación En Lomo Pollo Calladita Pero venían ahí Estaban ahí Y de ahí Se iban A los diferentes Sartames olímpicos Por eso Por eso digo Dejan dinero En Telde Publicitan Telde Y aún así Cierra una instalación Es que no tiene Realmente La única manera Que tenía Para no cerrar eso Es la gestión No se ha gestionado bien No le han dado No le han dado La importancia Que tenía El campo de TIR Y que tiene Y así está Cerrada Y que vuelvo Y repito Que va a costar mucho Poder abrirla Pero cuando hablamos De gestión Es que No sé Si Es que hay Que preguntarles Sabrán lo que significa Gestión Y ahí Eso habrá que preguntárselo A ellos Porque Gestión es trabajo Día a día Pero vamos Mire Instalación Paco Artiles La empresa Que gestionaba Los servicios Del Paco Artiles Un año Antes De dejar el servicio Se lo comunica Al ayuntamiento Y le dice Al ayuntamiento Mire Yo Con la situación Y en estas condiciones No voy a seguir Por lo cual Dentro de un año Se me acaba el contrato Y yo no voy a seguir Con ese servicio Que necesita Para sacar Unos pliegos Para sacar Un concurso Y para que haya Una continuidad Del servicio ¿Qué se necesita? Y avisados con tiempo Y avisados con tiempo Es dejar de Dejar de Ellos habrán pensado Poniéndome yo En esas cabezas pensantes Ahora mismo Que se está haciendo Otro polideportivo Un poco más arriba Con otra piscina Y está Este está Este está Este está viejo Bueno Le damos larga Que cuando se haga el otro Ya este Veremos lo que hacemos Con él Y aquí ha pasado Pues Lo que Todo el mundo Esperaba que pasara Sí Pero tenemos Otra instalación Que es de la de Barranquera Que vale Que tiene A esa Desarcamiento Que sea Moderna Y un largo etc Vale Lo compro Vale Pero es que no tiene luz Y la empresa dice Oye ya yo he terminado Mi infraestructura La tengo ahí Y a los plazos Ya me está generando Un perjuicio económico Porque no puedo abrirla Mala gestión Mala gestión Porque esos pliegos Antes de ejercitar Cualquier obra Tienen que pasar Y eso Se tenía que saber Que no iba a haber luz O que faltaba El permiso X Para dar la luz Como puedes Dejar construir Otro mamotreto Porque al final Es otro mamotreto Como el que tenemos En San Gregorio Que esperemos que no En pleno En pleno Centro de la ciudad Para dejarlo morir Para empresas Que ya tenían Solicitada la cafetería O sea Empresas De monitores Que ya iban a trabajar Dentro de ese Al final Nada Puestos de trabajo A la basura Ilusiones A la basura Porque En Telde Todo el mundo hablaba Pues ahora una Dos piscinas Ninguna Y dicen Hace unos Unos meses Que antes De las elecciones Creen que le tienen El permiso Pues ya me dirá Entonces Si puedes hacerlo Porque tenemos que esperar Todo Antes de las elecciones Pero si puedes hacerlo En estos pocos meses Como no has podido hacerlo En los cuatro años Que lleva construyéndose La instalación Pero cuando alguien Se presenta La política Entiende usted Que cuando alguien Se presenta Usted cuando se va Se va a presentar Porque usted ya está Tomando posición Y es miembro de la agrupación Juan Negrín Del Partido Socialista De Telde ¿Usted piensa que Hay que dejarlo todo Para las elecciones? Claro que no Es que el trabajo De cualquier político En cualquier En cualquier ciudad Es diario O sea A ti te pagan Los ciudadanos Para que tú Trabajes Día a día No para que esperes A un momento dado Y decís Ahora vamos a hacer esto Para que te acuerdes Mañana que me tienes Que dar el voto a mí O ahora Voy a meter A trabajar A tu sobrino Para que te acuerdes Que el pasado mañana Me tienes que dar el voto a mí Eso no es así O sea Los ciudadanos de Telde Hay que darle trabajo Durante todo el año No sacar Sacar ahora Que acaba de salir Un convenio Con basura Creo que es el último Que ha salido Para meter A A Quien me puede Dar el voto Dentro de cinco meses No hombre O sea El trabajo De un ayuntamiento Es diario Y tiene que ser constante Y se tiene que ver O sea Hay que hacerlo público Lo que hacemos Todos los meses Es que tiene que ser así Se tiene que dejar ver El trabajo que uno hace No como Ahora que están todos Escondidos No los ves en ningún sitio En ningún sitio No ves Un concejal del ayuntamiento Por Telde Caminando libremente No me preguntes Por qué Porque es época de elecciones Y deberían estar En la calle ¿No? Por lo menos Para que se les vea Ahora Están cogiendo fuerza Y ni es No sé Después Vanero Después de la fiesta La verdad que Te digo Yo La sensación que siento Es de abandono De abandono Y yo creo que Telde Está abandonada Hace ya Ocho años O sea Telde lleva Un deterioro Que te digo Que se ha convertido En la ciudad dormitoria Y usted lo entiende Yo no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Yo no lo entiendo Gente que ha venido A Telde a vivir Creyendo que Éramos una gran ciudad Somos una gran ciudad Que es lo que debería Por nombre Por historia Y al final Dices Contra Pero si es que estoy peor aquí Que donde estaba viviendo antes ¿Sabes? Y es un poco triste O sea Y yo eso lo llego A la gestión A la no gestión Y no va a ser Por la invasión De Rusia y Ucrania No, no A eso no podemos Hacer la culpa Por si acaso Ni a eso Ni a la pandemia Desgraciadamente Que ya pasó Y gracias a Dios Entre comillas Todavía Hay Hay algo por ahí Pero Ya nos deja Hacer un poco De vida normal Y fue duro Pero Hombre Esos dos años Prácticamente parados Son los que Los que has tenido Para decir Desde que me dejen Hacer esto Vamos Se va a enterar En Ucrania Y en Rusia Que en Telde Se está haciendo esto Sí, pero es que Parece ser que Solo la parálisis Estuvo en Telde Porque otros municipios Con esos dos años Estaban trabajando Por eso te digo Y lo ves ahora Campañas de Navidad Encendidos de luces Es que tiene Solo con comparar Fiestas Fiestas O sea No tiene lógica No tiene lógica Que un programa De fiestas Como El de San Gregorio Sea O sea Aparentemente Menor Que algunos De los barrios De Telde O sea Algunos de los barrios De Telde Tienen mejores fiestas Que las que hubo Este año En San Gregorio Y ya no te hablo Del carnaval El carnaval En Telde Con el dinero Que se gastaron Que lo publicaron Vamos 150 mil euros Es que Solo tienes que ver Las imágenes Y los actos Que hicieron Una gala Que no se retransmitió O sea No tiene lógica Al final Algo falla Y es que No falla otra cosa Que la gestión Vuelvo y repito Soy muy cansino Pero es que Estas cosas Solo se Solo se salvan Con gestión Cuando tú Tienes todo controlado Y tienes claramente Lo que quieres hacer En cada momento Las cosas salen Las cosas salen Y vuelvo y te digo Son 150 mil euros En carnaval Que parece Se dice Muy rápido Pero Se pueden hacer Muchas cosas Yo manejo Una fiesta De un barrio Con El 2% Bueno 2% El 1% De esa Y si ves Mis programas De fiesta El que hacemos Bueno Yo no Mis compañeros Y yo Que tenemos Un gran equipo Junto con el barrio Porque el barrio También colabora Pues no tiene nada Que envidiar A las fiestas De San Gregorio Este año Nada ¿Entiendes Cuando se dice No es que La política Del movimiento De asociación De vecinos No se puede trasladar Porque la política De una ciudad Como es Telde Es otro nivel No es como Otro municipio No es lo mismo Lo que hace En un municipio Pequeño Que en una ciudad Grande Pero es que Estamos viendo Los presupuestos Y acabas de poner Sobre la mesa Oye Que son 90 millones Y de esos 90 millones No se ejecuta Todo el presupuesto Y encima Le sacamos pecho Y decir Fíjate Todo lo que Me ha sobrado Que no soy derrochador Pero después Me estás diciendo Oye Que en la majadilla Tengo la cancha Para que los Niños y niñas Practiquen deporte Y no solo Niños y niñas Que es de alto riesgo Y las calles Están abandonadas Y un largo Este CTC Que podemos numerar Por lo cual El dinero De los ciudadanos Que se tiene que invertir Hay que devolverlo Es que el problema No es Me he gastado menos Mira lo que he hecho El problema es Que ese dinero Lo tienes que devolver Porque Era para eso O sea Si tú no has gestionado Bien Ese dinero O sea Al final Pierdes partidas Y no puedes hacer Nada Nada más Porque claro Tú vas pidiendo Te vas devolviendo Y te van a decir Vamos Pero si usted me acaba de pedir Y me ha devuelto X dinero Para que me vuelve usted A pedir Otro dineral Si al final No lo va a cumplir No lo va a hacer El proyecto No lo va a ejecutar Y por qué No Roberto Algo que tú vas conociendo Porque está dentro De una agrupación De una formación política Como es el Partido Socialista Europeo Español ¿Por qué no hay una parte Del ayuntamiento Que nos diga Porque es importante Para los vecinos y vecinas Saber Oye ¿Cuánto dinero Te viene de otras administraciones? ¿Cuál es La ejecución De esos proyectos? El que no ejecute Esos proyectos ¿Cuánto dinero Se devuelve? Y de ese dinero ¿Cuánto se devuelve? ¿Cuánta deuda Nos genera la administración pública? Porque hay que pagar intereses Cuidado Porque yo te doy a ti 100 euros Para que ejecute una obra Y no la ejecuta En tiempo y forma Y me devuelves el dinero Porque te tengo que decir Oye Trae para acá el dinero Porque es que Veo que no tiene Ni ganas Ni interés Ni capacidad Para hacerlo Pero mira Tienes que pagarme Tanto de intereses Eso no se sabe Eso no lo paga Para la ciudadanía ¿Por qué? Porque no hay transparencia No hay transparencia Y Una de las cosas Por las que Luchamos en esta ejecutiva Es porque Todo lo que se haga O no se puede hacer Porque hay cosas Que no se pueden hacer Por X cosas Lo sepa la ciudadanía Que la ciudadanía sepa Que se ha gestionado esto Pero mira Por esto no se ha podido hacer Se hará En este momento Pero no dejar Las cosas Como se dejan aquí Vamos a pensar todo Cada uno Una idea A ver por qué Eso que crea Mala imagen Malos comentarios La gente Malhumorada La gente cansada Y la gente agotada De No cree que la ciudadanía Demanda de información La cual no se le da Totalmente De información y transparencia Es que hay que darla Yo soy de la mano Y nuestro partido Es de la mano De que hay que darla Tanto de lo que haces Como de lo que no puedes hacer Y el por qué Vuelvo y repito A veces es imposible Hacer el 100% de las cosas Pero hay un por qué Oye Porque tuve que Me está al mal tiempo Haciendo esto Y no se pudo hacer lo otro O porque El plazo que me daban No daba para llegar ahí Lo haremos en el siguiente Pero hay que Mantener informado El ciudadano Es que el ciudadano Es Parte del ayuntamiento O sea No podemos dejarlo de lado Por eso Hablaba antes De la importancia De las asociaciones De los colectivos En cualquier ámbito Cultural Social Deportivo Porque ellos son Los que tienen La realidad Los que te pueden dar La idea Los que realmente Tienen la fuerza No puedes Usar solamente El ciudadano Para que te llene Las arcas de impuestos Que no son nada baratos No puedes Tienes que Incluirlos En todas tus ideas Y en tus proyectos De la mejor manera posible Sin mirar Colores Tienes que ir a un barrio De trabajar Y preguntar Que es lo que necesitan Ese barrio Y que es lo más importante Te dirán 10 Vale Dime las 3 más importantes Las 10 No se pueden hacer Porque entonces No puedo atender Los demás barrios Pero eso Es lo que necesitamos Es esa cercanía Y así Es como yo He visto la política De siempre Y es como yo Me crié En el movimiento Asociativo Participando De la ciudad Pues con esa experiencia Nos quedamos Don Norberto El tiempo se nos ha ido Volando Pero volando Y se buscan muchas cosas En el tintero Oye Un placer Conocer Muchísimas gracias Por la invitación Y gracias por acercarnos De Canal 4 Y acercarnos Esa experiencia Y ese movimiento Y esa ganas De contribuir Por el bienestar De los vecinos Vecinos De esta ciudad Desde una formación Política Como es el Partido Socialista Pero el español Muchísimas gracias Lo dicho Gracias por la atención Pues cerramos esta entrevista Con Don Norberto Medina Quintana Fíjese usted por donde Los valores Los valores De los movimientos De asociación De trabajar Por la ciudad En los movimientos juveniles 20 años Oye 20 años Hay que tener Valor y espalda Para estar 20 años Constantemente Trabajando por un barrio Como es el barrio De la Majadilla Y llevar Encima Cuando reciben Esos colectivos Movimientos vecinales Culturales Deportivos Recibe La espalda De los que están Al frente De la administración Los que tienen que gestionar Y tienen que Escuchar Que son Fíjese por donde Gratuitamente Los de aporte Y eso es vergonzoso Cuando hay un movimiento Vecinal Como nos comentaba Don Norberto En el cual Se han preocupado Por una calle Que no está afaltada Que afecta A unos vecinos Que son los propietarios Los cuales Ellos buscan La información Quienes son esos vecinos Mire que trabajo Pero ese trabajo Es ese valor De información De quienes son los vecinos Y los vecinos Dicen Oye No hay problema ¿Dónde firmamos Para que falte en la calle? Sin problema Por el bienestar De los demás vecinos Y vecinas Que hay que quitarse El sombrero de ese trabajo ¿Y qué hace La administración pública? Estamos en Navidad Pues se fueron En Belén Con los pastores Para sacarse la foto Porque llega a las elecciones Nos vamos Y les amamos a ustedes Con la programación De Canal 4LV Gracias por estar con nosotros